Wall Street cerró este miércoles con ganancias y un avance del 1,40% en el Doha Jones de industriales, favorecido por el impulso de la banca, y un tercer récord consecutivo para el índice Nasdaq. Al cierre de las operaciones, el Doha Jones, el principal indicador del mercado, ganó un 1,40% o 346,41 puntos, hasta los 25.146,39 enteros, mientras que el selectivo S. Por su parte, el índice Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, progresó un 0,67% o 51,38 puntos, hasta 7,689,24 enteros. El Nasdaq encadenó hoy su tercera jornada consecutiva de récord, el 18º del año, tras superar el lunes la barrera de los 7,600 puntos e impulsado por la pujanza de algunas firmas tecnológicas como Netflix, 0,45%, y AP, por sectores, el financiero, 1,84%, registró ganancias toda la jornada, vinculadas a la subida en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia en el mercado, hasta el 2,975%. La evolución de la rentabilidad del bono público de referencia siguió a la de los papeles europeos a 10 años, después de que el Banco Central Europeo, BC, indicará que la semana que viene analizará la evolución futura de las compras de deuda. Por delante del financiero quedó el sector de los materiales básicos, que repuntó un 1,87%, y por detrás el de las telecomunicaciones, un 1,51%. Solo cedió el de las empresas de servicios públicos, un 2,13%. Entre los 30 títulos incluidos en el Doha Jones, los mayores avances fueron para la aeronáutica Boeing, 3,18%, y la química d'Audupont, 3,17%, seguidos por el Banco JP Morgan, 2,34%. Además, al cierre de Wall Street el oro descendió hasta 1.301 dólares la onza y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a un dólar con 1.772 centavos te puede interesar. Trudeau rechaza negociación de acuerdo bilateral con Estados Unidos con información de FFJM.